Pudiera ser, aquí aclarar dos cosas. Primero que el Partido Anticorrupción está preparado para competir como fuerza única y ganadora en el proceso electoral. Pero en un acto de concesión de unir la oposición y para facilitar la victoria, nosotros estamos dispuestos a aceptar la candidatura única. En ese sentido, el ingeniero Salvador Narrala ya depuso su candidatura de cara a una negociación. Ahora esperar que se sienten las cúpulas de los partidos, es decir, los candidatos o los caudillos de cada institución, para sacar una postura única, una postura en común. Nosotros, como colaboradores del ingeniero Salvador Narrala, lo impulsamos a que escuche a las demás partes para sacar una resolución en ese sentido. Invitamos al PINU, a una parte del Partido Liberal, la parte más consecuente, que no la ultraderecha, y al Partido Libre, que ha sido tradicionalmente un partido radical, a unirse a la posición moderada del ingeniero Salvador Narrala. ¿Podría ser el personaje más idóneo? Bueno, nosotros creemos y tenemos información de que lideramos las encuestas, de que Salvador Narrala es el más popular, e invitamos a las otras fuerzas políticas a reconocer este hecho. Con todo, es algo difícil, hay que recordar que la política es la atmósfera de las vanidades, el mundo de los intereses, el mundo de la envidia, y hay que estar consciente de esa realidad. El Partido Liberal ha vivido de vieja gloria, ya no es la fuerza que era antes, el Partido Libre deriva del Partido Liberal y es un partido que tiene cierta radicalidad, y nosotros que somos el partido sin estructura. Pero esto también es un arma que nos favorece, porque no tener estructura garantiza que debemos de gobernar con todas las fuerzas, con el Partido Liberal, con el Partido Libre, con el Partido Anticorrupción y con el Partido Nacional. Y es que todos tienen nuestras ambiciones, porque también en el Partido Anticorrupción, ahí ya surgió una precandidata, Marlene Alvarenga, no cedería su posición. No sabemos si ella va a correr a la presidencia, hay que esperar que venzan los términos, hay que investigar o esperar si tiene todos los requisitos para que se reconozca su movimiento interno, y nosotros vamos a ser respetuosos de ella como mujer y como miembro del Partido Anticorrupción. Abogado, y sobre este tema de la marcha que se ha anunciado para el 5 y 6 de agosto, Manuel Zelaya ha dicho que es una farsa esto, ¿por qué lo habrá dicho usted? No tenemos idea, nosotros vamos a ir, vamos a contribuir, a manifestar nuestra protesta contra la carrera reeleccionista y hacer un acto civilizado de resistencia civil a un abuso del poder ejecutivo.